Gracias amigos por estar en sintonía, mientras que Estados Unidos e Israel lanzaron en el día de hoy su mayor ejercicio militar conjunto, envían entonces una señal clara. En este momento Israel estaría abriendo su arsenal a Kiev con miles de proyectiles para la guerra de Rusia. Y Israel ha abierto cautelosamente su arsenal a Kiev. Jerusalén siempre había acordado proporcionar a Kiev ayuda militar limitada para no agregar sus relaciones con Moscú en los asuntos de Siria e Irán. Pero ahora proporcionan a Kiev ayuda militar también que tendría que ver con muchos misiles. No solamente eran primero algún tipo de inteligencia y tecnología avanzada para detectar las amenazas aéreas que Rusia le hace a Ucrania. Son sistemas de alerta geográficamente mucho más precisos que los que Ucrania tiene hoy para advertir a la población ucraniana. Y todo esto se da mientras que Estados Unidos e Israel lanzan un ejercicio militar, el llamado Juniper Oak 2023, que involucra a muchos estadounidenses y más de 1.100 israelíes. Estados Unidos comenzaron de esta manera el mayor ejercicio militar y esto es para darle un mensaje no solamente para Irán, sino también para todos aquellos que se ponen a pensar en el ejército de Estados Unidos, en donde ambos países están involucrando miles de fuerzas armadas, una docena de barcos, 142 aviones y también bombarderos con capacidad nuclear. Y esto será desde el lunes y posiblemente será hasta unos cinco días más. La integración entre los militares de Estados Unidos y de Israel llegan en un momento en donde hay tensión en Irán y también en donde hay mucha tensión entre Washington y Rusia por la guerra de Ucrania. Básicamente el ejercicio va a emplear muchos bombarderos B-52 con aviones F-35, F-15, F-16 y también estos simulacros serán para utilizar también algunos cohetes guiados por láser con sistemas IMAR de Estados Unidos. Todo esto es un tipo de ejercicio que se realiza para que sean lecciones aprendidas hacia los socios en toda la región. Básicamente estos gobiernos, ambos gobiernos están muy unidos y a pesar de que Israel se había opuesto primero a los intentos de Estados Unidos de revivir un acuerdo nuclear con Irán y tampoco estaban muy contentos de que les pidieran que ayudara a Ucrania. Ahora esta es una señal para los competidores y para los adversarios de que no es solo Estados Unidos o no es solo Israel, sino que una coalición. Por ahora varias fuentes indican que Israel ya está suministrando misiles. Vamos a hablar de la cantidad de misiles que hay. Se ha estado hablando de que Estados Unidos entregó o prometió un poco más de un millón de proyectiles de 155 milímetros a KIF. Así lo dijo un funcionario estadounidense y esto sería a través de, por supuesto, de otros países. Por ejemplo, a través de Polonia, Washington y Tel Aviv primero acordaron enviar alrededor de 300 mil proyectiles a Ucrania. Y se dijo que la mitad de los proyectiles destinados a KIF ya se enviaron a Europa y eventualmente se van a entregar a través de Polonia. Los funcionarios de Estados Unidos han estado actuando entre bastidores para recolectar muchos proyectiles para mantener a Ucrania muy bien abastecida en todo este año 2023. Y por supuesto que en este momento ahí está Israel metido. Esto es por primera vez que se puede abastecer a Ucrania desde las reservas en Israel. Básicamente aquí hay unas reservas de los Estados Unidos que están en Israel y por eso se habría aprobado esta medida en Israel después de conversaciones con el gabinete y los funcionarios de seguridad según un informe. Por supuesto esto habría generado preocupaciones entre la vida y sobre cómo iba a reaccionar Rusia. Pero esto se está haciendo de manera escalada poco a poco, al igual que está sucediendo con todos los armamentos. Las armas se van entregando de poquito a poco. Por eso es que los Leopard ya están listos para ser entregados. Pero hay que mostrar un poquito de resistencia y de temor a Rusia para que ellos vean que la cosa se fue dando poco a poco. Es como dorarle la píldora a Rusia para que poco a poco se vayan tragando esto. Empezaron primero con una pequeñita arma y ahora ya están enviando hasta los Patriots. Entonces, según eso, han estado actuando entre bastidores para poder tener una artillería de proyectiles para ayudar a satisfacer la necesidad de Ucrania en la guerra con Rusia. Así lo han dicho varios funcionarios estadounidenses e israelíes que el Pentágono aprovechó la reserva masiva que proporciona armas y municiones para que el ejército estadounidense las use en cualquier tipo de conflicto del Oriente Medio para ayudar a cualquier tipo de país que lo requiera. Así que por ahora hay varias fuentes que indican que Israel suministró también tecnología militar como guiado de fuego, visión nocturna, sensores infrarrojos y lo hicieron a través de empresas privadas y terceros países para poder dárselo a Ucrania. Nunca, por supuesto, vamos a poder verificar esta información 100%, pero esto es lo que se anda diciendo. La Fuerza Aérea Israelí tiene ciertos intereses con Irán, ¿verdad? Este es uno de los patrocinadores del régimen sirio y, por supuesto, todas estas cosas le competen al final a Israel. Aquí es como si fuera una especie de un intercambio entre tres, ¿verdad? Israel requiere una ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos requiere una ayuda de Israel para poder ayudar a Ucrania. Y por supuesto que se está empezando a dar de una manera disimulada. Así mismo es que han ido como quien pone un agua a hervir, ¿verdad? Y no se van dando cuenta hasta que se pone muy caliente. Así es lo que ha estado sucediendo con todo lo que serían los armamentos que le están dando a Kif para poder entrar muy bien y penetrar las fuerzas rusas. De hecho, se hablan de que todo esto sería a favor de una operación de ofensiva que va a realizar en los próximos días. Ucrania, como de manera de sorpresa, van a hacerlo. Se hablan de dos lugares. Ahora mismo se habla de Crimea y se habla también de Moscú. Y por algo Rusia ha estado preparándose en Moscú también, incluso cerca de la casa de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque a las fuerzas de inteligencia del Kremlin se han dado cuenta que hay una amenaza real muy grande para realizar ataques profundos que serían hasta Moscú. Pero por ahora Israel abre de alguna manera su acernal a Kif y miles de proyectiles son enviados a través de Polonia para la guerra de Rusia. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.